El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, confía que en el próximo proceso electoral en el Estado, los candidatos a los diferentes puestos de elección popular actúen con civilidad y respeto entre ellos. Ojalá que los candidatos y candidatas actuarán como ustedes, civilmente, que no hubiera ataques personales. En el marco de la inauguración del Foro Estatal de Consume, lo que Michoacán produce, Jara Guerrero dijo que la Codemi es claro ejemplo de la organización ciudadana. Codemi me parece que es un excelente ejemplo de organización ciudadana y de lo que deberíamos hacer no solamente en Michoacán, sino en México y en todo el mundo. Por otra parte, Alba Menéndez, directora general de la Comunicación para el Desarrollo de Michoacán, aseguró que estos foros son de gran ayuda para el desarrollo económico del Estado. Han permitido desde hace 10 años que sus productos sean conocidos por la sociedad y consumidos hoy ya, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional. Dicho evento contará con la participación de más de 200 productores de la entidad. Con información de Héctor Moreno, Informa Cuasar TV.